¿Cuál es la oportunidad de volver a hacer llamada? ¿Cuál es la ruta eliminatoria de la selección mayor a finales de este año? Claro, la verdad es bastante contento porque estábamos como un poco tristes que ya no había mundial sub-20 para nosotras, pero igual nos llega la alegría que hay un mundial mayor y hay que luchar, hay que ganarse un campo porque sé que cada día no es fácil, pero no, hay que seguir luchando, ¿verdad? Priscila, ¿cómo está esa competencia? Hablemos también del tema de la selección o de sus compañeros sub-20, ¿verdad? Que la oportunidad de la mayoría es ganarse un campo para seguir en este proceso de selección nacional. Sí, claro, la verdad es que no es fácil, es difícil porque son jugadoras que tienen bastante recorrido acá, pero igual creo que uno puede ganarse un campo luchando, teniendo fe y creo que eso es lo que nosotras de la sub-20 hacemos, creo que cada día entrenamos, deponemos, madrugamos y después van a venir las recompensas. Priscila, sobre esa experiencia también que vas a tener como legionaria, un poco de todo el crecimiento que puedes adquirir fuera del país para traerlo a la selección, un año muy importante para la selección mayor. Sí, claro, la verdad estoy bastante contenta de esta oportunidad que tengo ahora y tengo que ir a aprovecharla, ganarme un campo también allá, no va a ser fácil y exacto, eso es lo que uno quizás va a adquirir allá, experiencia para venir a dar aquí, ¿verdad? Entonces creo que estoy bastante contenta y feliz de ese nuevo reto. Bueno, un toque difícil, siempre es duro arrancar, pero la actitud está de parte de todas y han sido entrenamientos muy buenos estas dos sesiones, la actitud y la intensidad ha sido bastante alta. Valeria, ahora hablábamos con dos de tus compañeras de esa competencia que tienen ahora la selección, o las que fueron selección sub-20 para ganarse un puesto en selección mayor. Sí, dice, nos abrió la oportunidad, después del golpe tan duro del año pasado y la oportunidad está, nos dieron la oportunidad de venir a selección mayor y lo que tenemos que hacer es luchar por un puesto, porque inmediatamente se canceló el mundial, los objetivos cambiaron y ahora el objetivo es quedar en una lista final acá en la selección mayor. Valeria, toda esa experiencia que también se acumula en esta selección mayor, ¿cuánto has aprendido y tal vez tu objetivo para este año con esta selección? El crecimiento es increíble, son jugadoras de muchos recorridos, jugadoras muy experimentadas y todas siempre tratan de ayudarlo a uno a mejorar y es lo que hay que hacer. Yo he aprovechado demasiado de tantos jugadoras de mi posición que tengo arriba o de todas que siempre ayudan a crecer. Valeria, ¿quizás sueñan o si me puedes describir cómo fue ese paso de pensar en un mundial sub-20 ahora quizás a pensar en estar, por qué no, en un mundial mayor? Claro, el objetivo cambió, al principio era el mundial sub-20, pero ahora el objetivo es mayor, es un mundial mayor y solo queda trabajar, trabajar y trabajar para lograr estar ahí. No sé si quizás la entrenadora les ha pedido algo, les ha dicho a ustedes la selección sub-20 que se viene integrando a esta base de seleccionadas mayores. Que ya no somos sub-20, que ya al estar convocadas acá cortamos como parte de la mayor, como parte del grupo y así nos hemos sentido. Yo me he sentido como parte de la selección mayor y creo que así debería de ser. Bueno, buenos días, primero que todo, creo que de una buena semana, el inicio de ayer, ese llamado, la convocatoria, volver a verla y uno sentirse completamente orgulloso de saber que uno tiene la oportunidad de poder pelear un campo porque uno, como se dice, uno desea siempre estar aquí y eso se basa mucho esfuerzo y disciplina y educación aquí. Pamela, a ver, este año hubiesen podido estar disputando un mundial, no se realiza, pero también se abre una puerta que podría ser el arranque eliminatorio de la mayor. La competencia que hay, pues el objetivo de ustedes como selección, como ex-selección sub-20, intentar pues colocarse ahora en esta selección. Bueno, sí, creo que la noticia de que se haya cancelado el mundial creo que nos dolió mucho a todas porque creo que era un sueño para todas y querer haberlo disputado hubiese sido demasiado bonito, pero tal vez Dios tiene como otros propósitos y metas para uno, entonces el que hayan llamado, bueno, el llamado a la mayor creo que es una posibilidad de poder uno seguir luchando. Bueno, ese objetivo personal que tenés de quizás quedarte en esta selección mayor y pues pensar en por qué no un mundial en esa categoría. Bueno, sí, claramente uno siempre va a querer eso, ¿verdad? Entonces el esfuerzo tiene que estar primero, haciendo sacrificios, entrenamiento invisible, que también se le llaman, eso cuenta mucho y va por cuenta del jugador que eso hace que mejore y haga cosas diferentes. ¿Aumenta la competencia el tener tantas compañeras sub-20 que también pues van con el mismo objetivo de colocarse en la mayor? Sí, claro, o sea, todas siempre intentan como esforzarse y esforzarse y ponerle, porque está muy ruda, siempre, la competencia siempre va a estar muy ruda, porque de ahí uno va a querer siempre meterse, pero también ellas pueden, a como uno también puede. Gracias.